Prácticamente todos los sectores de la sociedad civil, sectores que normalmente no se pronuncian, por ejemplo, hasta CAPAC se pronunció, la CONEP se pronunció, la Asociación de Organizaciones Sociales, APADES, 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 es decir, la gente se vio con preocupación que esta modificación podía de manera importante debilidar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Y creo que también otra cosa importante de esta lucha que fue coordinada, como acaba de decir, hubo mucho diálogo, mucha apertura de parte tanto de la Asamblea, que nombró una subcomisión, en la subcomisión hubo dos reuniones, se escucharon todas las partes. Hola, muy buenos días Guillermo, muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de responsabilidad social aquí en La Mañana en CON y hoy nos acompaña Julia de Santix, abogada política y yo siempre la presento sobre los diversos sombreros que tiene, pero hoy en calidad de presidenta de la Comisión Jurídica de APADES, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, y queremos hablar de lo que ha sido el desenlace de la retirada de este proyecto de ley 1031 que modificaba o que derogaba más bien la ley de transparencia que es la ley 6 vigente en el país. Muy buenos días Julia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días Raquel, gracias por la presentación, gracias por invitarme, realmente estamos celebrando esta lucha conjunta en la cual pues tuviste Raquel, tuviste una, realmente un rol clave, fuiste dos veces, te tocó dos veces como presidenta del foro y de ahora con el presidente, y creo que la reunión clave también fue, fue, bueno porque en el, donde, en el anuncio habló claramente que, que como que lo que lo decidió fue la reunión con los periodistas, y es que como así, pero estuvo bien, no importa la razón, el tema es que, que la retiró, ¿no? Sí, yo creo que nosotros se fue una decisión difícil, nadie dice que estas decisiones son sencillas y fáciles, pero lo más importante, como le manifestamos, es el tema del diálogo y la importancia, cuando estas cosas pasan de abrir canales de diálogo, de seguir conversando y de pensar en el legado, en el legado de todos también por, por el país, ¿no? Yo creo que fue un esfuerzo coordinado, definitivamente un trabajo en equipo, estaban más de veinte asociaciones vinculadas, todas firmamos varias notas. No, la verdad que lo relevante es que hay que rescatar varios temas de esto. En primer lugar, se apoyaron el retiro, la solicitud del retiro de la derogación de la ley, de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, prácticamente todos los sectores de la sociedad civil, sectores que normalmente no se pronuncian. Por ejemplo, hasta CAPAC se pronunció, la CONEP se pronunció, la Asociación de Organizaciones Sociales, APADES, APADES. APADES. Es decir, la gente se vio con preocupación que esta modificación podía, de manera importante, debilidar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Y creo que no hubo, y también otra cosa importante de esta lucha que fue coordinada, como acaba de decir, hubo mucho diálogo, mucha apertura de parte tanto de la Asamblea, que nombró una subcomisión, en la subcomisión hubo dos reuniones, se escucharon todas las partes, pero lo importante es que no hubo ninguna persona, yo la escuché, con excepción obviamente de los que presentaron la ley, a favor del proyecto de ley. Entonces, porque siempre que hay este tipo de proyectos, hay dos sectores que están a favor. En este caso, fue unánime, el procurador de la administración, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Así que realmente, realmente vi un rechazo ciudadano, y hoy casualmente, bueno, el viernes, que fue el día de la democracia, perdón, ha sido importante porque tenemos que recordar que la democracia se hace apuntalando los instrumentos de control, las instituciones de control, y la ley de transparencia es una institución de control ciudadano. Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos, lo debo decir lamentablemente, es una pequeña deconstrucción de la democracia en Panamá a través de pequeñas leyes que van debilitando la democracia en nuestro país y el Estado democrático. Así que realmente ese era un elemento adicional en ese debilitamiento del Estado de Derecho y de la democracia en Panamá. Sí, al final, muchos se ven estar preguntando, bueno, si las asociaciones realmente pudieron lograr el objetivo que se propusieron, ¿por qué seguimos hablando del tema hoy? Bueno, seguimos hablando del tema hoy porque también el viernes, 15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia en el Mundo, dispuesto por las Naciones Unidas, y yo creo que este es uno de los íconos de la democracia, es el tema de libertad de expresión y de transparencia. Siempre decimos que los medios de comunicación son la conciencia crítica de la sociedad, pero son los que nos recuerdan de manera permanente que si no hay libertad de expresión no hay democracia. Y el tema de transparencia es un tema que nos atañe a todos, porque sin transparencia es imposible, es imposible entender y decir que vivimos en democracia. Ahora yo creo que es bien importante también aclarar, Julia, que no es que no tenemos una ley de transparencia, ojo, porque sí ha habido muchas críticas y por eso quise realmente reforzar esto hoy en el programa. Este era un proyecto de ley para derogar una ley vigente, eso no quiere decir que Panamá no tiene ley de transparencia, como muchos deben estar pensando. Sí, mira, eso que comenta es bien importante recalcarlo. Bueno, nosotros tenemos una ley de transparencia, de acceso a la información, la ley 6 del 2002, y recalcar uno de los argumentos más importantes de la sociedad frente a esta propuesta del Ejecutivo de modificar o derogar esta ley, era que en su momento la ley fue producto de un amplio consenso de todos los sectores de la sociedad civil. Y esa ley no fue fácil aprobarla, porque se aprobó, pero luego cuando llegó al Ejecutivo, el Ejecutivo no lo quería sancionar. Pero entonces vino un escándalo, y ya no me acuerdo de lo tanto escándalo que hubo, y entonces el Ejecutivo se vio obligado a sancionar la ley. Es decir, cada institución de control ha sido realmente, que tenemos en Panamá, hemos tenido con los ciudadanos que luchar para que se mantenga. Y realmente, casualmente en una entrevista que me hicieron, obviamente, unos periodistas, me dijeron que antes de la ley de transparencia, cualquier dato, teníamos que, los periodistas, teníamos que rogarle, o que alguien nos lo daba bajo cuerda, o qué sé yo. Entonces, realmente, la ley de transparencia tiene como fin, de acceso a la información fin, poner a manos de los ciudadanos lo que hace el Estado con nuestro dinero. Porque el dinero público es el dinero de todos. Y los funcionarios deben sentirse controlados. Deben saber que nosotros sabemos dónde se gasta el dinero. Y imagínense que sabiéndolo, todos los escándalos que hemos tenido en los últimos años, o de Breach, New Business, Blue Apple, cuenta, ahora, todo lo que ha pasado en este gobierno. Imagínate, con una ley de transparencia fuerte, que sirvió todos estos años, hemos tenido todos esos escándalos, imagínense, dentro de la opacidad. O sea, no podemos tener, era imposible tener esta, una ley que, de manera importante, degradaba el acceso de información pública para los ciudadanos. Había muchos temas identificados, claramente identificados, creaba más burocracia, había que contratar nuevos funcionarios, tener un personal de transparencia, cuando la transparencia es transversal, y es responsabilidad de todos los funcionarios públicos. Cada uno responde por el trabajo que hace. Había una serie de temas que se habían identificado, pero siempre nos mantuvimos en que, en realidad, la ley que tenemos es una ley que nos ha funcionado, que nos ha servido hasta el momento, que tal vez, sí, siempre hay oportunidades de mejora y las necesita, pero el día que se decida ir más allá, lo que habría es que convocar a una consulta ciudadana, y una consulta de todas estas organizaciones, que en este momento, por los motivos que identificamos, nos opusimos a que eso se siguiera discutiendo en la Asamblea, como se dice coloquialmente, deprisa y corriendo, porque había que hacerlo todo rápido. O sea, ¿por qué? Yo creo que es un tema que sí merece una discusión permanente, y sí merece que se abran los espacios de diálogo correspondientes, para ver cómo se puede mejorar, pero hay distintos puntos de vista, y todos los puntos de vista están ahí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Inclusive, quiero resaltar uno de los elementos, argumentos del Procurador de la Administración, para que no se discutiera en este momento, él dijo que siendo el derecho al acceso a la información un derecho constitucional, él consideraba que se le debía dar un tratamiento, como si fuera un cambio de una norma constitucional, y que por lo tanto se viera en dos legislaturas diferentes. Es decir, que no se aprobara en esta legislatura, sino que había que esperar la siguiente. Yo creo que, y también hay un tema de legitimidad. Realmente, la gente no confiaba, porque no confiaba que efectivamente este proyecto de ley mejorara la ley anterior. Y no es que después de 20 años no haya habido avance en los temas de transparencia, porque sí los ha habido. Sin embargo, lo que la gente sentía era como que se iba a abrir la oportunidad para, en realidad, no mejorar, sino desmejorar. De hecho, había una primera parte de la norma que era interesante, que de manera aclara, hablaba de sujetos obligados, hablaba de transparencia activa, ampliando la información obligatoria que debe estar a disposición de los ciudadanos. Pero luego, pero luego la parte de, ¿cómo se llama? El enforcement, ¿cómo se llama? Las sanciones y el procedimiento. Las sanciones, o sea, el procedimiento, es decir, cuando no me cumplen, ¿qué hago? Ahí todo se venía abajo porque en primer lugar se le bajó la sanción a los funcionarios. En segundo lugar, se burocratizó todo el proceso, lo que indica Raquel es muy cierto. Lo que ahorita mismo tenemos un sistema desconcentrado de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque la ley hace responsable de entregar esa información el funcionario que la tiene. ¿Me explico? Y ahora en otro sistema estaban estos funcionarios de transparencia que recibían la información, entonces ellos determinaban, pero entonces iban donde el funcionario, entonces iban a preguntarle, entonces era como todo una cosa no muy clara de quién tenía que dar la información. Luego, luego el habeasdata. El habeasdata en los tribunales no tenía ninguna consecuencia porque se quitó completamente la sanción a los funcionarios del incumplimiento en los casos de denuncia ante los tribunales de justicia. Y solamente se dejó la sanción de lo que podía hacer Antay. Es decir, básicamente te quedaba solamente si tú querías una sanción o que el cumplimiento, que se ordenara el cumplimiento del acceso a la información pública, solamente se lo dejaban Antay. Entonces, ¿qué sucedía? La gente podía ir a hacer la viajata entre los tribunales, pero realmente no pasaba nada porque ellos no podían ordenar nada porque no había sanción. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, porque yo he desconcentrado, porque ahorita mismo si tú estás, por ejemplo, en, no sé, en las provincias centrales, un funcionario no te da la información que estás pidiendo, tú te vas a un juzgado a un juzgado municipal, de circuito, dependiendo de la jerarquía del funcionario y puedes poner una viajata. Y entonces, porque hay tribunales en toda la república, mientras Antay, solamente, la oficina de Antay solamente es aquí en Panamá. Aquí en Panamá y bueno, deben tener representación en algunas cabeceras de provincia. Claro, entonces tendría que hacer un gasto millonario para tener representación en todo el país, estos funcionarios, es decir, eso era un sistema que realmente es mucho más burocrático y mucho menos funcional para el ciudadano y eso hacía evidentemente que hiciera más fácil ocultar la información de parte de los funcionarios. Que nosotros sentimos que al final ese era el objetivo. Hay algunas voces, Julia, y en medio de todo este tema que llevamos ya tres semanas en ello, hay algunas voces que decían que en realidad por donde se debe empezar a revisar el tema de transparencia es casualmente por la ANTAI, revisar la ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia. Totalmente de acuerdo. El problema es que a la ANTAI le han dado una función, por ejemplo, le ha dado unas funciones de que es la que tiene que velar por el tema de la protección de datos. Pero al mismo tiempo la protección de datos es un tema de privacidad, no opacidad en un sentido negativo, sino opacidad en cuanto a protección. Y por otro lado es la que guarda y vela porque los funcionarios o el Estado sea transparente, vela por la transparencia del Estado. Entonces tú tienes estas dos funciones que parecen excluyentes porque son la privacidad del ciudadano versus la transparencia del Estado. Entonces tú tienes como dos cabezas que son medio excluyentes. O sea, la información que no se puede entregar porque es confidencial versus el hecho de que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a acceso a la información. Sí, en alguna medida es contradictorio. Es excluyente. Entonces, por ejemplo, varias personas han dicho que no debiera ser ANTAI la que está viendo el tema de protección de datos porque no es su función. Y entonces, y ANTAI tampoco por ser juez y parte porque es un cargo político. Definitivamente porque el director de ANTAI lo elige un presidente y tiene un periodo de cinco años. Entonces, ¿qué va? Realmente yo siento que el ANTAI sí se tiene que, tú la acabas de decir, perfecto, debemos revisar la ley de ANTAI. ¿Qué está haciendo ANTAI? ¿Cuáles son los resultados de ANTAI? ¿De verdad tenemos más transparencia a partir de una institución que nos cuesta millones de dólares el Estado? ¿La tenemos y de verdad está funcionando? ¿De verdad la necesitamos? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Me explico? Entonces, ahí son temas que nosotros hemos visto que al contrario, lo que hemos visto y que tú misma me has dicho que le ha puesto un montón de multas a los medios. Entonces, se ha vuelto un medio una institución de persecución a la libertad de expresión. Para ser específico, dos en el último año y en verdad, sí, los gremios periodísticos también presentamos una propuesta de modificación a la Asamblea de modificación de la ley de protección de datos por justamente un tema similar a lo que planteas, ¿no? El tema de por qué una institución del Ejecutivo tiene la potestad de multar por un tema que realmente o sancionar, un tema que realmente debería tener la potestad el órgano judicial, no una institución. Totalmente de acuerdo. Es que también tiene que ver con el diseño del Estado. Totalmente. Estamos teniendo instituciones que realmente vienen del Ejecutivo cuando y entonces lo sacan de la función judicial, que es la que tiene que ver si hay o no incumplimiento, o sea, si hay o no infracción de la norma para que entonces el Ejecutivo sea el que lo revise. Y el problema es la politización de estos cargos porque entonces se puede volver en persecución. Entonces, queda mucho la discreción del funcionario, a la voluntad del presidente de turno y entonces queda muy en débil la institucionalidad allí. Entonces, es una institución de control que realmente se ha, no sé, se ha desvirtuado la razón por la cual se... Buen tema para la Comisión Jurídica de APD. Ah, perdón. Buen tema para la Comisión Jurídica de APD para seguir trabajando. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero siento y ahora voy a leer la lista de todas las organizaciones que firmaron las peticiones que se le hicieron al presidente. Creo que es bien importante que todo el mundo sepa las organizaciones que estábamos ahí. Pero yo creo que también es importante seguir conversando de este tema y utilizar los espacios y los foros donde estamos para ponernos un poquito de acuerdo y ver si hay que construir una hoja de ruta y si hay que generar unas fases. Porque luego siempre pasa que cuando llega el momento en que algo así se presenta entonces todos corremos. Pero luego no seguimos discutiendo el tema y yo creo que este tema no se puede perder. Sí hay que seguir hablando del tema de transparencia y de cuál es la ruta a seguir para generar las mejorías que el país necesita. totalmente de acuerdo contigo. Es un tema que, o sea, digamos que ganamos esta batalla pero tenemos que tenemos que ver el tema de una forma más amplia para entonces ver cómo mejoramos la institución y cómo garantizamos un real acceso a la información pública. Eso es importante. Voy a leer la lista de organizaciones y ciudadanos que se adhirieron a esta petición Alianza Ciudadana Pro Justicia Asociación de Periodistas de Chiriquí Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Asociación Panameña de Radiodifusión Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Colón Cámara Panameña de Desarrollo Social Cámara Panameña de la Construcción Centro de Incidencia Ambiental de Panamá Centro de Iniciativas Democráticas Civitas Panamá Colegio Nacional de Periodistas Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales de Panamá Consejos de Expresidentes de Gremios de Panamá Conexpa Consejo Nacional de Periodismo CNP Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información Fundación Espacio Cívico Fundación Libertad Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional Fundación Primer Mundo Fundación Promar Instituto Panameño de Estudios Cívicos IPEC Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología y Pandetec Movimiento Ciudadano Anticorrupción Movimiento Independiente por Panamá Movimiento Independiente Unidos por la Democracia Movimiento Panamá Joven Grupo de los Siete Red Ciudadana Urbana de Panamá Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia Red Lab Trinca Panamá Angélica Maitín Justiniani Aurelio Barría Enrique de Barrio Fernando Berguido Roberto Aisman Juan Antonio Tejada Espino Juan Macay Rubén Arosemena Organizaciones internacionales que publicaron alertas y solicitudes de retiro Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia los capítulos nacionales latinoamericanos del Movimiento Transparencia Internacional Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones que expresaron alarma ante la intención de reformar la ley en el momento político actual el Consejo Nacional de la Empresa Privada Julia un mensaje final Mira la verdad es que en el día de hoy nos sentimos satisfechos que el presidente haya escuchado el calmor ciudadano de que no era el momento político para reformar una ley tan querida por la ciudadanía y tan necesaria para la democracia celebramos esto pero debemos seguir en la lucha para fortalecer la democracia en las instituciones democráticas Muchísimas gracias y yo con esto despido una parte del programa del día de hoy Julia de Santix ella es presidenta en la actualidad de la Comisión Jurídica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD Gracias por acompañarnos Cómo no Gracias a ti Buenos días